por primera vez el PLD y la fuerza del pueblo coinciden en algo entérate de qué se trata el toque no tan de queda comienza o más bien su nuevo horario comienza a causar fricciones y desde ya pequeñas y medianas empresas se revelan ante el presidente Luis Abinader exigiendo ciertas cosas y uno que salió hablando de una vez en buen dominicano fue Francisco Domínguez Brito pero tenemos algo que responderle no necesariamente en defensa del presidente todo esto y un poco más a continuación en impolíticamente correcto segmentito nuevo en la plataforma nuestra frase del día ahí está en sus pantallas ahora mismo y la voy a leer junto a ustedes cualquier dominicano que sea capaz de ganarse la vida sin depender del estado es superior a cualquier individuo dominicano también de cualquier partido para vivir de la teta del estado yo lo repito rápidamente cualquier dominicano que sea capaz de ganarse la vida sin depender del estado es superior a cualquier individuo de cualquier partido que tenga como meta de vida que su partido llegue al poder para vivir de la teta del estado ¿a qué viene esto señores? algo muy simple durante mucho tiempo durante décadas la sociedad dominicana y sobre todo la clase media ha cometido el error social y también político de endiozar a estos burócratas del estado buscando con esto que esos mismos burócratas pues les conecten con la teta del estado usted puede decir que esto puede ser una conducta de doble moral de la clase media pero esa misma clase media no ha entendido que por el simple hecho de saber cómo ganarse la vida sin depender del estado en el contexto de una sociedad capitalista les hace superior a todos y cada uno de esos burócratas zánganos desde temístocles montaz usted dirá no pero que temora un decano que no 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 error de vida de temístocles montaz meterse a político para terminar que para terminar preso la clase media dominicana necesita entender de una buena vez y por toda toda que no tiene que andar de lambona por así decir de esos burócratas para que les den contrato del estado si ya usted sabe hacer dinero sin depender del estado mantenga su dignidad siga por ese camino y suelte en banda a esos vampiros francisco domínguez brito ha dicho que no va a criticar las nuevas medidas que ha tomado el gobierno en este nuevo horario del toque no tan de queda pero también dice que irrita cuando medidas similares fueron tomadas por el pasado gobierno y fueron tachadas de digamos de medidas por así decir politiqueras que buscaban beneficiar al entonces candidato oficialista gonzalo castillo la realidad es y esto no le va a gustar al prm tampoco le va a gustar al pld pero amén la realidad es que ambos partidos jugaron una carta estrictamente politiquera con el tema de la crisis sanitaria la realidad es que la crisis nos quedó por encima es decir no hubo un solo elemento en este país del ámbito político que jugase a la altura de la gravedad de la situación el gobierno utilizó eso para trancarle el juego al desplazamiento proselitista del prm pero el prm cuando hizo sus ataques y sus críticas se enfocó más que en el aspecto social de cómo estas medidas podían sabotar la economía se enfocó precisamente en cómo las mismas lo desarticulaban en términos políticos y es por esta razón que a pesar de lo que plantea domínguez brito no se le puede tomar como algo verás de manera lineal porque la mejor demostración de que el gobierno de danilo medina no manejó eso en términos de estado fue el hecho de que en ese periodo de ocho meses las empresas de alexis medina hermano del presidente recibieron desembolsos del estado por valor de más de cuatro mil millones de pesos pero eso no lo digo yo eso lo plantea el ministerio público eso lo plantean las investigaciones de de jenny berenice de miriam germán y que sepa yo yo no he leído ningún documento de la barra de la defensa de alexis medina desmintiendo eso el simple hecho de que ese señor hermano del presidente recibiese más de cuatro mil millones de pesos en plena crisis sanitaria revela que en efecto ese gobierno se estaba tomando ese tema a la ligera ahora la variante que hay es que luisa binader está en el poder y ya está obligado a manejar el tema en función de un asunto de estado ya no le corresponde ya no le luce manejarlo de manera política política porque para colmo lo que tenemos a este segundo es una oposición debilitada porque tiene una crisis de credibilidad evidentemente me estoy refiriendo al partido de la liberación dominicana en pantalla ahora mismo los actuales mecenas o mecenas de la plataforma impolíticamente correcto tanto en la sección de la sección de miembros de el canal de youtube donde tienen tres tipos de membresía pero también en patreón que es una plataforma diferente patreón punto com backslash impolíticamente dejo el link para que puedas entrar ahora mismo en caso de que así por así decir te nazca el deseo de apoyarnos a seguir delante por mucho más tiempo y con contenidos de más calidad pero ahí están todas las personas ya sea como miembros de la plataforma de youtube o ya sea como mecenas de patreón que nos están apoyando a este instante para seguir en pie y con mejores contenidos si tú aún no lo has hecho siempre puedes hacerlo de manera por así decir itinerante si se quiere no puedes aportar lo que quieras y cuando puedas y ya comienzan digamos yo diría rebelión porque si hay un tema que a nivel de estado es delicado es el de los impuestos y ya distintas asociaciones de bares y restaurantes con su razón le están exigiendo y solicitando al gobierno exenciones impositivas entiéndase y bueno ya el gobierno quitó el anticipo pero tenemos un tema por ejemplo de itevis tenemos un tema de impuestos sobre la renta y me parece que el reclamo que hacen la asociación de hoteles bares y restaurantes es enteramente válido porque el gobierno no puede esperar que si cierra el país a final de mes pues venga la empresa tal mediano pequeña a pagarnos y te dice donde si tú me clausuraste las ventas no es un reclamo más que válido pero me temo me temo según investigado que al gobierno esto no le haga un hoyo económicamente es decir que la falta de ingresos de impuestos vía recaudaciones porque lo que se está dando es que el presupuesto del gobierno dominicano está pasando a depender en su totalidad de los préstamos y eso es algo peligroso porque uno no quiere pensar como buen dominicano un escenario en el cual luis abinader se adecúe mentalmente y entienda que con préstamos él lo resuelve todo eso sería muy peligroso porque entonces pasaríamos a estar comandados por un gobierno que entiende que con ayudas sociales puede manejarlo todo y nada más lejos de la realidad no hay mejor manera de propiciar una sociedad sana por así decir que el hecho de que el gobierno se convierta en un ente que cree el clima social necesario para que las personas puedan emprender no tener sus pequeñas empresas y hacer la vida como estos lo entiendan sin la necesidad de tener que estar saliendo a la calle a volarle la cabeza a otro para subsistir y digo esto en términos figurativos porque en una sociedad en una sociedad de escasez en una sociedad de pobreza es precisamente allí donde se crea ese caldo de cultivo en el cual la gente asume que para ascender socialmente tiene que hacer que caiga otro porque sube con un con un digamos con una mentalidad de que los recursos que hay son limitados y que para que yo tenga acceso a esos recursos debo quitar a otro ahora en una sociedad la sociedad próspera o que está camino a ello el modelo es otro la gente crece asumiendo que con sociedades con iniciativas en conjunto o que ayudando al otro el crece más nosotros tenemos que terminar de llegar a ese punto una sociedad de prosperidad o donde la gente entienda que no necesariamente tiene que por así decir pues digamos arrancarle la cabeza al otro para subir porque ese tipo de sociedades no hace más que crear esos elementos que son humanamente indignos como cual o por ejemplo la cultura del chisme porque el dominicano entiende que tiene que agarrar y enlodar la reputación del otro para que caiga y entonces entonces que lo pongan a él esa esa es la función social del chisme en una sociedad donde todos los elementos que la componen asumen que están en medio de un contexto de escasez y a mí particularmente ustedes me disculpan pero no me está gustando en lo absoluto el tema de las ayudas gubernamentales yo no quiero ayudas porque a mí nadie puede decirme o convencerme de que una persona que ganaba 20 mil 25 30 mil pesos de repente tú la vas a mandar para su casa no y le vas a dar una asistencia social de 8 mil 500 pesos pero en qué cabeza cabe que esa persona va a seguir viviendo su vida tranquila ahora bien esta crisis sanitaria y el repudio que a muchos se le ha causado el nuevo toque no tan de queda o su nuevo horario más bien ha hecho que pase lo inimaginable y creo que es algo a lo que el presidente luis abinader debiera prestarle cierta atención la fuerza del pueblo y el pld han coincidido públicamente en su rechazo a las nuevas medidas del gobierno ojo que aún no sabemos a qué nivel está ese acuerdo de luis abinader con leonel fernández amén de las revelaciones que hizo recientemente el doctor julio jacín de las cuales vamos a hacer un análisis aparte pero amén de eso no creo que sea sensato no creo que sea inteligente que luis abinader permita ese tipo de coincidencias políticas entre la fuerza del pueblo y el partido de la liberación dominicana que reitero ya han coincidido en no estar de acuerdo con este nuevo horario del toque no tan de queda en resumen apoyo plenamente la postura de la asociación de bares y restaurantes que están exigiendo exenciones fiscales y que el ministerio de turismo cubra el pago de la factura eléctrica de todos domínguez brito no tiene razón pero tampoco la tiene el prm porque en medio del punto más sensible de la crisis sanitaria a ambos bandos el prm y el pld jugaron de manera politiquera esas coincidencias de la fuerza del pueblo con el pld yo creo que luis abinader no debería jugarse por la libre con con ese asunto